¡Aquí viene el son del Toro Viejo! ¡Aquí viene el son del Toro Viejo! ¡Oiga, Tomás, señoras y señores! ¡Gente de Las Vegas y Arizona! ¡Ahí le va! ¡Lo padre de Tomás! ¡Vamos a estar con el son del Toro Viejo! ¡Oiga, Tomás! ¡Aquí viene el son del Toro Viejo! ¡Aquí viene el搞ero, Laddera y Sátedulio! ¡Vamos, Laddera y Sátedulio! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!